Hola, hello, este es Andrés, y llegó un nuevo video. ¿Eres de los que piensan que el inglés es aburrido o quizás que no hay formas divertidas de aprender inglés? Hoy te voy a mostrar 7 tips actualizados, 7 tips para que aprendas inglés, lo practiques y lo mejores mientras te diviertes. Quédate hasta el final y descubrelos también. Bienvenidos. Hola, ¿saben para los que son nuevos? En este canal compartimos tips, secretos, consejos para aprender inglés más rápido. Si te gusta aprender de esa manera, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que salga un nuevo video. Suscríbete. ¿Cómo vieron? Estoy estrenando fondo. Quiero compartir con ustedes, ¿cómo les parece? Esta otra parte de mi ventana, déjenme esos comentarios. Listo, hace un año les compartí un video donde les decía 7 tips para aprender inglés más rápido. Hoy quiero hacer una segunda parte porque me han seguido preguntando, bueno Andrés, si eso ya lo sabemos, ¿qué otros tips tienes para que nosotros aprendamos inglés? Hoy les quiero compartir otros 7 tips que a mí me ayudan mucho y que ustedes seguramente les pueden ayudar a aprender inglés divirtiéndose. Estos son. Número 1. Vean trailer. ¿Cómo así? Son videos muy cortos para promocionar las películas o inclusive las series de televisión ya. Súper emocionante. Me dirán, bueno, pero es como lo mismo que las movies y que las series. No, porque los trailers son corticos, entonces es mucho más fácil consumirlos y sin que te esfuerces tanto, puedes tener un ejercicio pequeño para que pongas a prueba cómo estás entendiendo en inglés lo que escuchas. También, si le quieres poner subtítulos, lo que lees y si quieres repetir lo que están diciendo en el trailer para mejorar tu pronunciación. Número 2. Netflix. Claro, obviamente. Lo bueno de Netflix es que, bueno, aparte de las películas y las series, están desarrollando programación original, pero también te da la opción de ver documentales y ahora de ver, por ejemplo, shows de comedia donde una persona se siente y empieza a hablarle al público, lo cual te ayudará mucho a sumergirte en el idioma. Y eso también va a hacer que tú puedas mejorar tu entendimiento, reconozcas nuevas palabras, aumentes tu vocabulario y sea mucho más fácil para ti aprender inglés. Ah, y lo mejor es que no lo tienes que hacer solo, porque puedes llamar a alguien y haces Netflix en Chile. Hi. Número 3. Gaming. Pues no soy el más gamer de todos, pero creo que tengo algunos juegos favoritos. La cosa con los games, jugar en una consola en inglés o inclusive los juegos que vienen para nuestro celular son como juegos de rol y ahí normalmente te meten en una historia y te van contando como cosas. Algunas veces te lo escriben, otras veces te lo dicen, otras veces sale un video. Lo bueno de eso es que nos da instrucciones, nos enseñan a manejar vehículos, además te enseñan a usar armas, especialmente para matar zombies. Y de esa forma, te metes completamente en la película, vas a empezar a pensar mucho más rápido en inglés, porque ahí toca tomar decisiones. También te vas a tostar un poco el cerebro. Un completo ejercicio de inmersión a inglés. Número 4. Audiolibro. Si de entrada a veces leerse un libro, para muchos no es lo más divertido. Qué mejor que absorber toda la información de los temas que te interesan, que están en un libro, sin tener que leerlo. Te pones los audífonos y metes la información en tu cerebro. Además es muy fácil porque lo puedes hacer desde tu casa, cuando estás haciendo una cola, en un bus, haciendo ejercicio, porque es que hasta durmiendo en el avión. Y hay muchos servicios que tú los puedes descargar, como por ejemplo, a mí me gusta Audible, donde te puedes inscribir por un mes de manera gratuita. Te deja bajar un libro y si tú quieres te sales o si quieres continúan. Ahí les dejo el link para que si quieren se bajen un libro y empiecen a practicar. Entonces fácilmente mejoras tu listening y además adquieres conocimiento de las cosas que a ti te interesan. Entonces, si no te gusta mucho leer libros, considera bajártelos y ponerlos en tus orejas para aprender inglés mucho más rápido. 5. Leading App Ahora con estos aparaticos, le das para un lado, le das para el otro. Y ya sea que estés de viaje, en un lugar donde hablen inglés o en tu propia ciudad, busca a alguien que tenga un perfil en inglés. Inicia una interacción con esa persona. Pues si te gusta, te pones a chatear con esa persona y vas a aprender a textear en inglés. Y además, si evolucionan una interacción, pueden llamarse y puedes tener una conversación real con una persona en inglés. Puedes encontrar un amigo, un levante y puede que seas tan de buenas y te levantes al amor de tu vida. Nice, ¿ah? Número 6. Hacer karaoke. Ya sea que sea tu fiesta o la fiesta de un amigo, propongan cantar en karaoke. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ponen la canción en inglés y digamos que como no está tomando el pelo, no siente como esa presión y puede que las diga mal las palabras, pero lo haces mientras estás divirtiendo. Y ahora, si eres muy bueno, si eres muy teso o si te sabes la canción, puedes convertirte en el alma de la fiesta. Así que canta karaoke y eso te ayudará a mejorar tu pronunciación y a sentirte más seguro cuando estés hablando en inglés. Y número 7. Videos de YouTube. Pero no solo los videos como este que estás viendo, donde aprendes algunas lecciones de los videos en inglés. Búsquete esos videos de lo que a ti te gusta, ya sea con tus youtubers favoritos en inglés, puede ser un video viral o de un video de algo que quieres aprender. Y muchos de ellos, si no todos, ya tienes la opción de ponerle subtítulos. Entonces te vas a sumergir en un tema que a ti te gusta y va a ser mucho más fácil y divertido para ti practicar. Te van a ayudar a mejorar tu lectura, tu listening, tu conocimiento y tu entendimiento de inglés. Estos fueron mis nuevos 7 tips para que aprendas inglés divirtiéndote. Si quieren me siguen en redes sociales, se las dejo todas aquí abajo en las cajitas de descripción. No olviden dejarme sus comentarios diciéndome cuál de todos estos métodos te gusta más para practicar inglés sin aburrirte. Si te gustó el video, dale duro, duro al botón de like. Compártelo con otros amigos que quieras enseñarle formas divertidas para que aprendan, practiquen y mejoren su inglés. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse para que no se pierdan ni un solo video de cómo yo aprendo inglés y tú, tú, también puedes hacerlo. Gracias por estar acá y I'll see you in my next video. Bye. Adiós. Adiós.